Música Las que me han dejado, las que he llorado, hasta que tengo dolor Contigo ya son dos, las que se han burlado de mis sentimientos, de mi cariño y de mi corazón Contigo ya son dos Las que me han dejado, que me ilusionara, pero eso se acabó, ya no volveré A creer y nadie, sin ilusionarme, sin enamorarme, y a llorar por nadie Por la primera lloré, y ahora tú vuelves a lastimarme, pero ahora sí ya no volveré A creer y nadie, sin ilusionarme, sin enamorarme, y a llorar por nadie Por la primera lloré, 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 y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré, a creer y nadie, ni ilusionarme, ni enamorarme, ni a llorar por nadie Con el mismo día son dos Gracias por esos aplausos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.